Amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy, en el video del día de hoy, les traemos esto. Miren, aquí de mi habitación, en la habitación, miren, tenemos este muro pulido. Vean qué bien se ve. Está pulidito. Pero, se fijan, bueno, ya le dimos una lijadita, miren. Suelta polvito, poquito polvito. Dejen, volteo la toma para explicarles. Permítanme. Miren, amigos, a ver si tenemos este muro pulido. Me pongo un poco más atrás para que lo vean. Perspectiva. Queda bastante bien. Este es cuarto, todavía lo estamos arreglando, ya saben. Casa de Herreros, ¿a dónde? De palo. Y miren, tenemos esta barrita que ya les habíamos mostrado cómo la colamos. Le detallamos las caritas, ya está lista. También ya, miren, le dimos una lijadita con estas obleas 120. Acuérdense, de manera circular. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues le vamos a aplicar nuestra cera. Para dejarlo ya sellado y que no pierda ese aspecto natural. Vamos a aplicarle cera. Ahorita van a ver el proceso. Y el lijado. Esta área, no le dimos mantenimiento, a diferencia del otro. Así que también, después le vamos a dar una encerada. Pero ya saben que es fácil. Entonces, pues ahorita, pues a darle. Vamos a comenzar lijando. Miren amigos, una vez que ya lijaron todo. Como les dije, de manera circular. Grano 120, 150, 100. Más es para darle una sentadita y que nuestra cera se adhiera mucho, mucho mejor a nuestra superficie de concreto pulido. ¿Qué sigue ahora? Vamos a quitar toda la tierra. Se va a quitar con un trapito. Y posteriormente vamos a comenzar a aplicar la cera. Entonces, ahorita les muestro el proceso. Lo voy a dejar el proceso de limpieza para que lo vean. Y ya les explicamos la cera, cómo la aplicamos. Continuamos. Bien amigos, vamos a comenzar a aplicar la cera. Miren, aquí la pusimos en este bote de leche. Parece como leche es blanca. Recuerda, es base agua, no tiene olor, no quema, nada. Preferencia pónganse guantes porque es pegajosa. Entonces, si quieres procedemos a aplicarla. Aquí la va a aplicar una oficial que ya tiene experiencia en cera. Ya ha aplicado muchas ocasiones. Entonces, el muro, cómo se aplica. Obviamente en el piso, ya saben, es con trapeador. Pero pues aquí, pues obviamente no se puede trapear. Entonces, con una microfibra, si se fijan. Nomás hay que quede húmeda. Y se va a aplicar en todo el muro. Yo creo que le vamos a dar unas dos, a lo mejor tres manos. Depende cómo veamos el poro. Pero recuerden que es pulido. Y miren, ahí la vamos a... Se va a ir aplicando, aplicando todo, todo, todo. Y la barrita igual, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar un poquito de timelapse para que no sea tan largo el video. Y ustedes puedan ver cómo se aplicó y el resultado final, que es obviamente lo que quieren ver. Continuamos. ¡Suscríbete! Miren, amigos, ya terminamos. Ahorita les voy a mostrar. Vean lo que se gastó. Realmente no se gastó mucho. Y miren, vean esta barrita cómo queda. Ya está seco, la cera seca rápido. Se fijan, ya se siente seco. Entonces, si se fijan, se alcanzan hasta reflejarlos con el brillo. Los contactos, y si se fijan, no tuvo ningún chiste. Cualquiera lo puede aplicar. El muro no quería que quedara tan, tan brilloso. Por eso me abrimos estas manos. Pero, vean cómo cambia el aspecto. Es un aspecto mucho, mucho mejor. Miren, para que lo vean. Sigue en una perspectiva un poco más amplia. Vean qué bien queda la cera. Es económica. Rinde mucho. Fácil de aplicar. No huele fuerte como los selladores, vasos solventes. Y vean nomás. Resultadito. Obviamente, quieres más brillo, pues más manos, papá. Pero, si quieres poquito brillo, como este murito, no quería que brillara mucho. Ya está protegido. Se fijan, miren. Qué polvo, ni qué nada. La limpia las manos. De que está totalmente cerrado el poro, el concreto. Esto que les permite que ya lo puedan limpiar fácilmente, con un trapo nada más. Ya no se les va a manchar. Y ya no les va a hacer polvo. Bueno, ahorita voy a despedir este video. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Y lo vamos a despedir anunciando el ganador de los moldes. Que estén bien. Saludos. Muy bien, amigos. Pues, ya para despedir este video. Muchas gracias a los que vieron. Quiero anunciar al ganador. Es una persona que es de Matamoros. Me mandó un video. Se suscribió a la página. Siguió totalmente la dinámica. Le vamos a mandar los moldes. No recuerdo si son tres o cuatro piezas. Pero, pues, están bastante buenas para empezar este primer sorteo. No participaron muchos. Así que tuvieron posibilidad de ganar. Pues, ni modo. Se les durmió. Este señor, pues, ya cumplió todo. De hecho, fue la única persona que cumplió toda la dinámica completa. Entonces, pues, ahora sí que... ¿Qué más hacemos? Espero les haya gustado. Cuando mande los moldes, mañana voy a subir otro video. Vamos a estar tratando de subir un video diario. Este... Voy a mandar... Obviamente no voy a mandar los datos de la persona por cuestión de identidad y protección de datos personales. Pero, sí le pedí que cuando se los mande, me mande un video para compartírselos. Y sobre todo, pues, que vean que, pues, es cierto lo que vamos a estar haciendo aquí. Entonces, yo me despido. Y recuerden que cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y cualquier duda, comentario, se les agradece. Que estén muy bien. Y que sigan teniendo un excelente inicio de año. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!